¿Qué onda besties? Sean bienvenidos nuevamente todos ustedes a un video más aquí en mi canal Los rumores son ciertos, nuevamente el espíritu de Mariah Carey nos vino a poseer en este canal Porque el día de hoy les vengo a anunciar lo que todos ustedes, estoy seguro, estaban esperando ahí en casita Y eso es que se viene, ya está preparado, está a punto de estrenarse video más 2021 Lo sé, lo sé, aplausos, muchas gracias, gracias, gracias a todos por estar aquí, ustedes televidentes Como ya saben, la navidad es mi época favorita, ya venimos aquí con gorrito, luces en el librero y el espíritu acá papá, acá Entonces pues como ya ha sido tradición por tres años, o más bien este siendo el tercer año aquí en mi canal Les vengo a traer un especial que he estado preparando para ustedes por los pasados meses Si son nuevos aquí en My Own Little Bookshop, video más es una maratón de videos que yo hago aquí en mi canal Donde por un periodo determinado de tiempo les traigo videos seguidos, nada más porque sí, para celebrar las fechas decembrinas, ¿no? El primer año hice 30 videos, o sea, publiqué un video diario por todo diciembre Y les vengo a decir que espero no estén esperando eso este año porque me es imposible Me es imposible traerles 30 videos por esto de la universidad y toda la vida de adulto verdaderamente me estoy quedando pelón y me estoy muriendo de estrés Pero el año pasado hice algo similar, nada más que lo hice por dos semanas y en esta ocasión vamos a estar haciendo lo mismo Desde hoy, el 9 de diciembre hasta el 24, van a estar viendo videos diarios de Ki y su servidor, ¿no? Estoy muy emocionado para que vean los videos que he estado preparando Son videos que me han estado encantando hacer, son videos que algunos ya son de mis favoritos Y estoy muy, muy emocionado por compartirlos con ustedes, verdaderamente espero que les guste mucho Porque todo este proyecto lo hago con muchísimo cariño También en el mes de diciembre es mi aniversario, este año cumplimos 3 años, así que esperen el video de aniversario que sale mañana Entonces, ya estoy muy emocionado y pues ya, ya, ya quería, ya quería llegar a estas fechas nuevamente Sí me meten mucho estrés, sí me traen como loco, pero verdaderamente es algo que disfruto mucho y que me llena como de energía Y me da todas las vibes, ya saben, que normalmente me hacen falta en los otros meses del año Entonces, espero les guste Este video nada más era para eso, era para hacerles el anuncio formal de que estamos a punto de iniciar la era de video más 2021 Y espero tengan prendida su campanita porque no se van a querer perder los videos que tengo preparados por ustedes Por mi parte eso ha sido todo, espero les haya gustado este video, si no es que no me quedan tan solamente un clic de distancia No está aquí o acá y si de por acaso les interesa, piquen a la campanita para que les notifique nuevamente los videos porque van a estar bien perrones Les recuerdo que también tengo Twitter, Bustram y Goodreads, todos esos links van a estar acá en la descripción por si me quieren seguir en otra plataforma que no sea YouTube Donde también les voy a estar como dando sneak peeks o avisando cuáles van a ser los siguientes videos que se van a publicar Mi nombre es Fernando, que viva Navidad y nos vemos mañana con el próximo video Bye